Vamos a contestar a esta pregunta. Así es, hay aerolíneas que te confirman 48 horas antes del vuelo si tenés o no la reserva para tu mascota. Imagínate, tenés la maleta, tenés el pasaporte, tenés los papeles que hiciste de tu mascota, tenés todo, llegás al aeropuerto y te dicen tu mascota se queda abajo. Escúchame, no quiero ser mala, pero hay algunas como Aerolíneas Argentinas y Avianca que te hacen eso. Hay algunas más. Dicho esto, lo que te voy a pedir es que te fijes muy bien al momento de comprar tu pasaje y al momento de reservar el espacio para tu mascota. Y si no tenés ni idea por dónde empezar, estás perdido o perdida, te invito a una Masterclass conmigo, solo hay 10 cupos, reservá tu lugar y vamos a planificar para que no te pase nada de esto y que tu mascota no se quede 48 horas antes del vuelo allá. Te espero entonces en nuestra Masterclass. Tenemos una cita, anda en nuestra video y busca el enlace. Soy Ivy Paz, experta en viajes con mascotas, junto a Pet World Travel. Nos vemos ahí. Chau, chau.